hola amigos como están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a y vamos y pero tiene su truco ese de mapita Hoy estoy despertando en medio mundo. Fuera. 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 Vale, nos vamos liberando de los enemigos, eh. Porque es muy peligroso este mapa. Bastante, diría yo. Pues ya está, vámonos para acá. De hecho, aquí hay una entrada. Ahorita vamos a pasar a ese lado. Una entrada secreta. ¿Qué? ¿A dónde se abrió esa, eh? Uy. Ok. Creo que aquí estaba el primer secreto. No me acuerdo si era aquí. Ah, era acá. Perfecto. Vale. Vale. Vale, vamos antes para acá. Ahorita nos va a aparecer un enemigo de los más icónicos de Loom 2. Uy. Aquí pide erros. ¿Qué es el? El archivillano. El archivillano. Ese como viven. Nos bajó un buen. Pero un buen. entonces ese también, ese enemigo revive a los demás enemigos, tiene esa habilidad, ese poder por eso lo hace uno de los enemigos más temibles del juego dale sobre la inventación pero no me lo contó como secreto ok, ahora tenemos el azul vamos hacia el azul aquí matamos a todos, perfecto vamos a activar este, ah miren, se alza esta plataforma donde hay enemigos de Spectre ok eso creo que va a dejar una plataforma tome en pocos enemigos para, yo me acuerdo que aquí salía en un buen vale, ese creo que es un es un secreto es que en la edición de PC amigos, como que si cambia un poco eh, como que esta más difícil, o no se sea la dificultad abrió algo eh se abrió algo eh creo que no se que se haya abierto Vale Ya después podemos pasar Vale Vale, vamos a tomarlo de una vez, ¿no? Uy Aquí no podemos Vale Vale No, vamos a repetirlo. No, vamos a repetirlo. No, vamos a repetirlo. No, vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. ¿Dónde está el enemigo? No, vamos a repetirlo. Vale, este Arachna, pero no hay que darle así. Al fin no pasan sus ataques. Vamos a repetirlo. Vale, creo que aquí hay un secreto, no sé. Oh, creo que es aquí. Vale, sí. Vale, sí. Solspere. Perfecto. Pero bueno, ya decimos todos los enemigos, ¿no? Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Let's go. No, no, no. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. ¿Cuántos sims? ¿Cuántos sims? Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. Vale, creo que ya son todas. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer... ¡Ahhh, ahhh, 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 ahhh! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ah, damn it! ¡Valentón, sis! ¿Está bien más interesante, no? ¡Ah, damn it! Vale, aquí hay cuatro secretos Muy bien Vale, primer secreto, ¿no? No sé dónde conduzca esta teletransportación ¡No! ¡De locos, eh! ¡Oh, my goodness! Y ya sí He εν ¡Fuera! Ahí ya tenemos la hierba azul Vale Hay dos puertas con la hierba azul Muy bien, pues vamos a Abrir esta Vamos a ver Vamos a ver Aquí de lo que me acuerdo es que vemos de seguir el camino de luz Vale ¡Vamos! 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 Vale, al parecer es todo, ¿no? De aquí Uf, ya no tengo armadura No, no, tengo que ver ¡Vamos! Vale, vamos a conseguir un poco de salud Del exterior Esta parte está tremenda Ok Uy, ya no agarramos lo de allá El fondo Vale, otro secreto Ya no agarramos lo de allá Ya son cuatro, ¿no? No agarramos lo de allá Muy bien Pues qué más, qué más nos queda No sé si hay otro Soul Sphere Por ahí Nos queda un A ver, esa es la llave roja Vale, aquí no hemos entrado Un dejas Un dejas Un dejas Un dejas Un dejas El vale y más la llave roja dónde está no tengo ya vale, aquí no hemos entrado me siento que va a estar el vinjo de aquí ah, ok, la llave amarilla ¿qué? ¿y dónde está todo? ah ¿y dónde está todo el vino? pero donde están todas las las llaves no tengo ni idea ah vale, es a la amarilla, pensé que es a la roja vale, ahora sí aquí vienen las zonas más difíciles levantada la volcurt입니다 mamma ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Puedes escuchar una arágnatron? Vale. 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 Alejo. Vale. Vale. Bueno, vamos para acá. El enemigo está ahí arriba. Muerto. Y no se mueren con un blaste. Vale, esta escena no me dejó muy bien de los secretes. Son ocho secretos. Ok. Ok. Vale. Vamos a agarrar todos los ítems. Antes de bajar, yo creo... Creo que aquí había alguno, ¿no? No sé si era este. Vale, primer secreto. Hay algo, eh. Vale. Ok, a ver. Vamos a agarrar. Porque creo que este es un... Simen. Ok. Pues regresemos, ¿no? ¿Dónde estábamos? No sé lo que me va a enfrentar ahí arriba. No sé lo que me va a enfrentar ahí arriba. No sé lo que me va a enfrentar ahí arriba. No sé si. 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 No sé si me has acercado. No sé si. Creo que era acá. Vale, ya tenemos la llave azul. Podéis escuchar a la Ragnatron, pero no sé dónde. Vale, 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 vale. Vale. Ok. Necesitamos un mega de armas sí o sí, eh. No me acuerdo que aquí había algo grande. No sé, eh. Vale. Ahora lo puedo aquí para no subir. Vale. 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 ¡Uy! No me acordaba de eso. Ah, me venía de aquí. Perfecto. Me acordaba de algo así, ¿no? Es de ocho. Vale, por aquí no hemos entrado. ¡Uy! Creo que esta es una trampa, pero... pero buena, ¿eh? ¿Quieres aportarlo? No. 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 Ok, tenemos la llave azul. Pero creo que eso ya abrimos todo, ¿no? Creo que nos lleva a un lugar difícil, me parece. Perfecto. Vale, hay una BFG, ¿eh? Vamos a tirarnos un poquito. Ok. Ok, ok. Aquí está la azul, ¿eh? Pero... El chiste es como... Ah, vale, vale. Vamos de nuevo a la... A la transportación. Ahí está. Ok. 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 ¿Cómo? No me jodas. ¿Cómo me caí ahí? Ok. Ok. ¡Suscríbete al canal! 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 vale, me falta un secreto gente espero que les haya gustado si es así ya saben me pueden apoyar con su like suscribirse y activar la campanita para dar nuevas notificaciones sin más, cuídense mucho este es The Inmost Dance uy, está buenísimo y muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal!